Saludos amigos de Big Health, Lili García con ustedes. Bueno, se estima que unas 900.000 personas entre Estados Unidos y Puerto Rico padecen de algún tipo de cáncer en la sangre. Cuando escuchamos en una oración cáncer y sangre, lo primero que nos viene a la mente es la leucemia, aunque obviamente pues no es el único, pero sí tal vez el que más preocupa a tantas y tantas personas. Para hablarnos un poquito sobre la incidencia de la leucemia en Puerto Rico, cómo podemos detectarla de forma temprana y tratamientos que hoy hay, que tal vez no lo habían hace 20 años atrás. Tenemos con nosotros al hematólogo oncólogo, doctor Joel López. Doctor López, gracias por estar con nosotros en Big Health. Bienvenido. Hola, saludos. Vamos a comenzar definiendo qué es leucemia y qué diferencia la leucemia de otros tipos de cáncer en la sangre. Bueno, pues la leucemia envuelve un tipo específico de células en la sangre, es un tipo de cáncer de la sangre. Estamos hablando de los tipos de cáncer que envuelven esos glóbulos blancos en su mayoría, ¿verdad?, que se empiezan a dividir de forma anormal y a crecer de forma anormal y forman este tipo de cáncer de la sangre. Ok, o sea, ¿qué tiene que ver con los glóbulos blancos? Hay varios tipos, perdón, de leucemia, sin embargo, ¿verdad? Dentro de las leucemias hay distintos tipos, ¿verdad? Hablamos de distintos tipos dependiendo del tipo de célula que esté envuelta en lo que sería la leucemia, ¿verdad? Estamos hablando de, entre esos tipos de leucemia, podemos hablar de leucemia aguda y crónica y de origen mieloide o de origen linfoide, ¿verdad? Dependiendo del tipo de célula que esté siendo afectada. Cuando hablamos de agudas y crónicas, ¿qué es la diferencia? Pues básicamente entre la leucemia aguda y crónica hay varias diferencias, pero entre ellas, ¿verdad? Podemos hablar de que lo principal es el tipo de presentación que tienen los pacientes. Como decimos, en leucemia aguda estamos hablando de una enfermedad mucho más agresiva, con unas presentaciones mucho más rápidas, el paciente necesita un tratamiento inmediato. En las leucemias crónicas estamos hablando de una enfermedad un poco más insidiosa, va más lento, este crecimiento se da por un tiempo, a veces los pacientes no tienen muchos síntomas y a veces no requieren tratamientos inmediatos. Así que son bastante distintas en la presentación que tienen los pacientes. Mencionó mieloide, creo, fue el otro término. Sí, hay leucemias en las que se afectan las células mieloides y hay leucemias en las que se afecta el tipo de célula linfoide o linfocito, ¿verdad? Y así se diferencia. Entre los glóbulos blancos, específicamente hablando de esas células mieloides que van a dar origen a otro tipo de células, como son los neutrófilos y tipos de células blancas que nos ayudan a combatir ciertas infecciones. Y por el otro lado tenemos las linfoides, que cuando esos linfocitos se desarrollan, son esos linfocitos los que se ven afectados y hay linfocitos de tipo B y de tipo T. ¿Cuál es la más común en Puerto Rico? Y yo sé que en Puerto Rico siempre en estadísticas, estamos un poquito atrás, pero ¿qué es lo que se sabe en términos de cantidad de pacientes? Bueno, sabemos, por ejemplo, en el mundo entero las leucemias crónicas son más comunes, específicamente la leucemia crónica linfocítica es la leucemia más común que se ve, ¿verdad? Eso es mundialmente. Y Puerto Rico es parte de esa estadística. Las leucemias en general no son los cánceres más comunes, pero sí están las leucemias en general dentro de los 10 tipos más comunes de cáncer en Puerto Rico y en el mundo. Claro, dentro de esas 10 son después de las primeras 5, o sea, casi terminando, estamos hablando de entre la novena, la décima. En términos de la población, ¿quién se afecta? Porque uno escucha, ah, no, si una persona mayor le da leucemia, pues es terrible, porque hay una gran probabilidad de que muera, sin embargo, si es un niño, pues puede sobrevivirla. O sea, ¿esto tiene que ver con la edad o es el tipo de leucemia que tiene la persona? Pues mire, hay muchas diferencias. Y eso lo tenemos que ver caso a caso, pero esto es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de leucemias crónicas, son bastante más comunes en la población adulta. Realmente cualquier tipo de cáncer, si lo pensamos así, son más comunes en los pacientes adultos. ¿Por qué? Obviamente porque acumulamos ciertas mutaciones, más nuestro historial, y conforme nos vamos poniendo estas células, se van poniendo mayores, pues acarrean ciertas mutaciones que eventualmente nos pueden llevar a tener cáncer. Así que en cáncer en general, los cánceres son más comunes en los pacientes adultos, ciertamente. Y es precisamente por eso. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de que sí tienen distintos riesgos, dependen cuándo se presenten. El ALL, que es un tipo de leucemia común en niños, que es la leucemia linfocítica, pero estamos hablando ya de leucemia aguda. En niños, este tipo de leucemia puede, ¿verdad?, con alta probabilidad curarse. En adultos, las estadísticas, pues son menores de los pacientes que se pueden curar, ¿verdad? Y eso es por varios factores que tomamos en consideración ciertamente. Pero sí hay muchas diferencias en cómo se presentan estos y qué tipo de leucemia se presentan, por ejemplo, en pacientes pediátricos versus pacientes adultos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Varían entre adultos y pacientes pediátricos o básicamente cómo una persona puede, porque hablamos siempre de la detección temprana en todos los cánceres? Ciertamente. Pues mira, puede ser variable las presentaciones, pero usualmente lo que más comúnmente vemos son síntomas de citopenia. ¿Y qué son citopenia? Porque las células de la sangre, usualmente estas células malas empiezan a subir y las células normales que habían en la médula ósea empiezan a disminuir. Por lo tanto, disminuye la hemoglobina, pueden disminuir las plaquetas. Así que las presentaciones pueden ser cansancio por esa anemia o hemoglobina baja. El paciente puede tener, ¿verdad? Síntomas de sangrado, sangrado excesivo. Y eso nos puede llevar a tener una idea. En algunos pacientes, dependiendo del tipo de leucemia, porque las presentaciones pueden ser bien variadas, pueden tener nódulos agrandados, y pacientes pueden hasta no tener bien pocos síntomas. ¿Cuáles son las señales de alerta temprana para este tipo de condición? No, usualmente las detectamos a través de un CBC. El CBC, que es una prueba de sangre que hacemos rutinariamente para medir la hemoglobina, plaquetas, glóbulos blancos, va alertando acerca de que puede haber algo anormal en esa médula ósea. O sea, que nos va alertando, ¿por qué? Porque nos puede decir cómo está esa hemoglobina, los glóbulos blancos si están subiendo o están bajando. Así que es un reflejo ese CBC de lo que está ocurriendo a nivel de la médula. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, lo que detectamos son anomalías en ese CBC, y eso es lo que nos da señal de alerta. O sea, que muchas veces no hay ni siquiera ese cansancio, ¿verdad? Es el CBC, de ahí la importancia de ir a un médico por lo menos una vez al año, ¿no? Claro, ciertamente. Sí, porque el CBC es algo totalmente rutinario. Rutinario, eso es así. Y precisamente de ahí es que le da señal de alerta. Usualmente a los médicos primarios que algo no anda bien. Y entonces, ¿verdad? En estos pacientes, entonces proceden a ir al hematólogo y de ahí entonces a llegar eventualmente a ese diagnóstico. Mencionó la médula ósea. ¿Qué ocurre en una médula ósea para que se manifieste una leucemia? Pues usualmente hablamos de ciertas mutaciones que hacen que esas células que normalmente tienen un periodo de vida establecido. Esas células nacen, tienen un periodo de vida y una función y mueren, ¿verdad? Pues básicamente, poniéndolo bien sencillo, ocurre algo en la médula ósea que ya esas células no tienen ese periodo normal y entonces crecen de manera descontrolada y no maduran normalmente. Así que no tienen una función específica. Solamente van a crecer descontroladamente y en esa manera empiezan a poblar toda esa médula, no dejando espacio, ¿verdad? Para las células normales que crezcan y usualmente causando todos los síntomas que pudiese tener un paciente. De ahí que muchas veces la alternativa para el paciente es el trasplante de médula. Dependiendo, ¿verdad? Del tipo de leucemia que estemos hablando, sí se puede considerar, ¿verdad? Un trasplante de la médula ósea, ciertamente. Y eso puede devolverle esa función normal y las células no van a seguir procreándose, ¿verdad? Anormalmente. Ciertamente. Cuando hablamos, por ejemplo, hablando del tratamiento que para algunos casos de leucemia tenemos que evaluar caso a caso, ¿verdad? Pero en los casos que sean necesarios, pues estamos hablando que estableceríamos unas células nuevas sin ese tipo de mutación que habíamos hablado que nos llevó a tener, ¿verdad? Esa leucemia. Y tratamos entonces de que ese donante, ¿verdad? Que no tiene este tipo de condición, pues sean los que repoblen esa área y a la vez el sistema inmune de ese donante nos va a ayudar a destruir lo que pueda quedar de esa leucemia. ¿Qué otros tratamientos hay? Porque me imagino que el trasplante de médula ósea no es el único y no sirve para todos los casos. Exactamente. El tratamiento de la leucemia, como en todos los cánceres, es un tratamiento individualizado. Hay que evaluar al paciente, hacer una valoración de los riesgos que tiene ese paciente, comorbilidades que tiene ese paciente, y de ahí la importancia de establecer un plan de tratamiento. Como en todos los cánceres, los oncólogos establecemos un plan de tratamiento para un paciente, ¿verdad? De manera personalizada. No son los mismos tratamientos para todos los pacientes. Hay distintos tratamientos. Obviamente hablamos, por ejemplo, los tratamientos más comunes. Estamos hablando de, en la mayoría de los casos, algún tipo de quimioterapia que podemos combinar con algunas inmunoterapias que ya tenemos disponibles en el mercado, ¿verdad? Que esas inmunoterapias pues ciertamente han venido a cambiar el tratamiento y el paradigma de tratamiento de los pacientes de cáncer, activando el sistema inmune de los pacientes para que sea este mismo sistema inmune el que ataque a esas células malignas, ¿verdad? Hoy día también tenemos terapia dirigida y específicamente para unos pacientes que tienen ciertas mutaciones. Y usamos estos agentes específicamente para atacar esas mutaciones. Así que tenemos quimioterapia, tenemos inmunoterapia, tenemos terapia dirigida, tenemos trasplantes de médula ósea, tenemos nuevos tratamientos como lo son los CAR T-Cell Therapy, o sea, que es un tipo de inmunoterapia. Tenemos distintas, un abanico de posibilidades bastante amplio, ¿verdad? Y no solamente en la enfermedad, como llamamos en la primera línea, o sea, la primera vez que usted se diagnostica, sino también en recaída. Si esta enfermedad vuelve, también tenemos tratamientos para los pacientes si es que esta enfermedad regresa en algún momento. ¿El porcentaje de recaídas es alto? Bueno, dependiendo del tipo de leucemia que estemos hablando, ¿verdad? Pero ciertamente sí hay pacientes que tienen recaídas y hay pacientes que lamentablemente tienen enfermedades refractarias, que hablamos de refractarias cuando son enfermedades, que a pesar de los tratamientos que le estamos dando, esa enfermedad continúa activa, ¿verdad? Y todo eso lo tomamos en consideración a la hora de establecer, ¿verdad? Lo que va a ser ese plan de tratamiento para ese paciente. Es increíble lo que la inmunoterapia ha llegado a hacer para transformar el mundo de ustedes, los oncólogos. Claro, hoy en día estamos utilizando cada vez más en todos los tipos de cánceres lo que son las inmunoterapias, porque estamos pensando en un tipo de terapia que tiene menores efectos secundarios, que ciertamente pueden llegar a tener una mejor calidad de vida de estos pacientes, menos efectos secundarios, y ciertamente en términos de respuestas, con una respuesta mucho mejor de lo que quizás veríamos con algunas quimioterapias. Claro. ¿Hay una predisposición genética en esta condición? Pues en este tipo de condiciones, ciertamente tener un historial familiar nos aumenta el riesgo de quizás padecer de estas enfermedades, pero eso no quiere decir que si tuvimos un familiar nosotros también vamos a tener leucemia, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Así que tenemos que evaluar, como hacemos los oncólogos, una disminución de riesgo para esos familiares de pacientes que han padecido de leucemia. Su recomendación entonces para los pacientes, cuando ya están en tratamiento, cuando ya se ha identificado la condición, ¿cómo ellos pueden ayudarse también? Porque no todo le toca al médico. Ciertamente, a mis pacientes y a la mayoría de los pacientes que veo que tienen algún tipo de condición como esta, la educación es primordial. Saber la condición que tienen, cuáles son algunas señales de alerta, tanto como para el médico, y mantener una comunicación directa con el grupo de médicos que a usted lo trata. O sea, para mí eso es bien importante, que tengamos una comunicación que sepamos de nuestra condición, cuáles son esas señales de alerta por las cuales yo tengo que visitar a mi médico o por las cuales tengo que contactar a mi médico, ¿verdad? Eso es sumamente importante en este tipo de condición, ¿verdad? Ciertamente nosotros no estamos al lado de los pacientes todo el tiempo, pero sí tenemos que saber como pacientes cuáles son las señales de alerta y establecer con el médico desde el principio en qué momento yo debo comunicarme, en qué momento yo tengo que acudir a una sala de emergencia y bajo qué parámetros yo tendría que acudir a una sala de emergencia. Estos tratamientos, pues ciertamente, especialmente las infecciones pueden ser ciertamente uno de los efectos más importantes, así que tratar de evitarla es sumamente importante para estos pacientes. Así que por poner un ejemplo, cosas como fiebre, cosas como sangrado, son importantes, que usted conozca que eso puede ocurrir, cómo evitarlo, ¿verdad? Y también cómo comunicarnos con nuestros médicos. O sea, no verlo como, ah, no, no, esto se va a ir, sino entender cuándo podría ser una emergencia, porque obviamente pues tiene un sistema inmunológico comprometido, ¿no? Claro. Muchísimas gracias doctor López, gracias por haber estado con nosotros y por toda esta información tan valiosa y igual ustedes, gracias por acompañarnos siempre y será hasta la próxima.